Espérame en el cielo, corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré Ahí donde tú estés Espérame en el cielo, corazón Si es que te vas primero Espérame en el cielo, corazón Para empezar de nuevo Nuestro amor es tan grande y tan grande Que nunca termina Y esta vida es tan corta y no basta Para nuestro edilio Por eso yo te pido por favor Me esperes en el cielo Y ahí entre nubes de algodón Haremos nuestro nido Nuestro amor es tan grande y tan grande Que nunca termina Y esta vida es tan corta y no basta Para nuestro edilio Por eso yo te pido por favor Me esperes en el cielo Y ahí entre nubes de algodón Haremos nuestro nido Espérame en el cielo